Muchos mensajes del Parque del Sur, la verdad que tuvimos varios vinculados a lo mismo, al estado por ahí de los piletones que no están en condiciones, la falta de baños químicos también, sobre todo para este fin de semana pasado que evidentemente fue mucha gente al Parque del Sur por el calor que hacía y querían refrescarse y la verdad que las condiciones eran bastante deplorables de acuerdo a lo que nos dicen muchos de los oyentes. Un Parque del Sur que tiene en su fisonomía... Está raro el Parque del Sur, ¿no? Muy arrepollado. Muchos repollitos de agua. Muchos repollitos de agua. Tiene un nombre obviamente que seguramente le vamos a preguntar ahora a la bióloga que tenemos en línea. La quiero saludar a Paula Getar. Paula, bienvenida, muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Para ahondar un poquito más en detalle, ¿qué pasa con estos repollitos de agua que tanto tiempo llevan allí en el lado del Parque del Sur? Paula, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todo el equipo. ¿Cómo están? Bien. La verdad que nos tienen atrás perder estos repollitos. Hace más de un mes están aflorando y aflorando y estamos combatiendo a contrarreloj. Pero bueno, vamos a ver cómo van. Para poner, hemos charlado ya sobre este tema, pero para poner, para introducir nuevamente, ¿de qué se trata esto? ¿Qué crece? ¿Por qué crece? ¿Por qué crece ahora? Porque nunca se ha dado una situación similar, si bien ya hace algunos meses que vemos el lago del Parque Sur de esta manera. Bueno, la verdad es que esta es una situación anómala. No es la primera vez que afloran estas plantas, pero sí es la primera vez que afloran en estas cantidades. La cuestión es que hay varios factores que afectan esta situación. Primero es el tema de la luz, la sequía prolongada que hubo, y ahora la inundación que hace que por este fenómeno del niño aparezcan todas estas plantas reflotando por esas semillas que están en el fondo del lago, ¿no es cierto?, y aparezcan en este boom proliferativo que genera tanto malestar, digamos. Bien. ¿Cómo se saca esto? ¿Y qué se hace con esos repollitos? Porque me imagino que también acumulan un espacio, pero primero para sacarlos debes sacárselos todos juntos de una, porque se siguen reproduciendo. Si no sacás todo, se sigue reproduciendo, entonces no tiene mucho sentido ir sacando de a poco. ¿Cómo es ese procedimiento, Paula? En realidad hay que tener en cuenta una cosa. Por toda esta situación climática y la temperatura que hay ahora, en este momento del año es cuando afloran. Entonces, es una planta que se reproduce tanto sexual como asexualmente, es decir, deja semillas y también hace clones. Y para tener en cuenta, hace clones en más o menos tres días, genera una plantita nueva. Entonces, eso lo que hace es un tapiz que tapa toda la laguna y al tapar afecta toda la biodiversidad de la columna de agua. Claro. Entonces, lo que se recomienda hacer es sacarla mecánicamente o aplicar un control biológico. Para eso, el control biológico es un animal, en este caso un coleóptero, que lo que hace es meterse entre las raíces y afectar la zona meristemática, que es la zona donde la planta genera todas las células para formar todos sus órganos. Entonces, afecta tanto a la reproducción como al crecimiento de estas plantas. Pero esto tiene toda una normativa que primero hay que hacer un decreto para poder aplicarlo. Entonces, la forma más rápida es sacarlo mecánicamente. Ok. Pero a la vez que se va sacando, también se van reproduciendo. A ver, algo que es fundamental. ¿Esto tiene que sacarse? Sí. ¿Por...? ¿Esto tiene que sacarse? Ok. Y hay muchas preguntas que nos llegan a la universidad de por qué se saca, si esto es natural, si las plantas se ven siempre. Lo que sucede particularmente en el Parque Sur es que es una laguna que no tiene escorrentía. Entonces, al no tener movimiento de agua, todas esas plantas si crecen, como tienen un ciclo de vida corto, nacen, crecen, se reproducen, mueren y caen al fondo. Y lo que hacen es autopsisar el lago, es decir, lo hacen más oscuro, lo hacen más oloroso, proliferan algunas cianobacterias que son esas algas verde azuladas que le dan ese aspecto oscuro y oloroso al lago. Entonces, lo mejor que se puede hacer es distraer mecánicamente. Ok. ¿Y ese proceso cómo lo ves? ¿Cómo viene? Porque estamos viendo imágenes de un intento de sacar todos estos repollitos de agua del lado del Parque Sur, pero como te preguntaba anteriormente, hay que sacar, intentar sacar lo más rápido posible toda una para que no se sigan reproduciendo. Sí, yo lo que celebro es que se convocó a la universidad para recibir asesoramiento. La gente de la municipalidad desde que asumió está viendo esa problemática y nosotros estamos colaborando y asesorando. Es un proceso lento, sobre todo porque ese lago está contaminado y estudios de agua anteriores que, bueno, dicen que tiene contaminación. Entonces, hay muchos nutrientes que le dan esa proliferación masiva. Entonces, con todas esas condiciones, la proliferación es exponencial. Es un proceso que lleva tiempo, sobre todo si hay calor, pero lo ideal es sacarlo, sobre todo porque esta planta, esta planta es a nivel mundial un problema no solamente para nosotros los fantasesinos, sino en Europa trae muchos problemas, en países de África, en Centroamérica, y tienen pérdidas económicas muy grandes. Lo que se hace es sacarlas para que los años siguientes no tengan tanta materia orgánica para poder alimentarse y crecer exponencialmente y creer todos estos problemas asociados. Paula, Alejandra, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Este tipo de vegetación perjudica a otros seres vivos dentro de la laguna, por ejemplo? Sí, perjudica siempre y cuando forme este tapiz. Lo que hace al reproducirse y formar este tapiz es no permitir que ingrese ni la luz solar ni el oxígeno. Entonces, afecta directamente a todo lo que vive en la columna de agua y depositado en el fondo, digamos. O sea que también. Entonces, por eso también pusieron bombas de oxigenación para que empiece a moverse. Otra cosa que es importante también remarcar es que esta planta particular es una planta bioacumuladora. Quiere decir que acumula contaminantes y metales pesados que haya disponible en el agua. Los toma por las raíces y los lleva y los deposita en sus hojas. Entonces, si eso se deja ahí mismo, lo que hace es, como tiene un ciclo de vida corto, lo lleva a sus hojas. Cuando esa planta empieza a morir, se deposita en el fondo. Junto con todas las semillas que van a ser las que proliferen los años posteriores. Son semillas que duran muchísimos años. Viste que siempre decimos, bueno, cuando se produce una anomalía, un fenómeno muy particular, decimos, bueno, esto es el cambio climático. En este caso puntual, ¿tiene que ver con los cambios que se están produciendo a nivel clima o no tiene nada que ver? Sí, por supuesto. Si bien el fenómeno del niño y de la niña son fenómenos climáticos que están estudiados, están agravados por el cambio climático y nosotros las sequías que tenemos y las inundaciones que tenemos son muy grandes. Entonces, esto genera todo un desequilibrio en la naturaleza. Si bien no está lloviendo acá, todo eso viene desde el río Paraná, desde Brasil. En Brasil hay grandes inundaciones que todo eso viene trayendo nutrientes desde el norte. Lo mismo sucede con la problemática que se planteó hace un par de semanas con el camalote. También viene arrastrando todos esos camalotes y genera problemas en todo lo que es la infraestructura que hay en nuestros lagos y laguna. Bueno, genera un inconveniente no solamente a nivel natural, es todo lo que estamos charlando y todas las explicaciones que nos estás dando, sino también a que sea uno de los lugares para los santafesinos, para ir a correr, visualmente incluso que se ve afectado ese espejo de agua con todos estos repollitos que han surgido de manera natural. Pero también para la actividad, y esto lo agrego, también en la actividad para los deportistas, para los palistas que generalmente, generalmente no, siempre están practicando, están haciendo sus entrenamientos en el lado del Quillá. Sin ir más lejos, en el día de ayer charlaba con Rubén Résola, que es olímpico, deportista olímpico, uno de los orgullos santafesinos que tenemos, y le preguntaba cuándo era el Proolímpico, cuándo empezaba a competir para ver si llegaba a los Juegos Olímpicos de París de este año 2024, y me decía que este fin de semana, y que lamentablemente, ya como a modo de cábala para él, era entrenarse en el lado del Quillá. El club donde siempre se entrenó previo a los Juegos Olímpicos que ya participó, que fueron varios. Y bueno, lamentablemente no se pudo entrenar ahí, como todos los palistas del Club Náutico Olquillá, por este inconveniente que más allá de lo que puede generar naturalmente, y de los daños que pueda causar naturales, también tiene otros inconvenientes, como a ver, visualmente se había afectado para todos aquellos que paseamos por el Parque del Sur, que salen a hacer la rutina por ahí también, principalmente para aquellos que entrenan y que hacen el deporte del canotaje, allí en Club Náutico Olquillá. Quería agregarlo también, más allá de todas las anomalías naturales que esto trae, Paula. No, sin duda, sin duda, no solamente a quienes ocupan para recreación, para deporte, sino hay algo que es muy importante y que afecta a toda la sociedad, que es visualmente y culturalmente, que eso esté ocupado y que esté así eutrofizado y que queden remanentes de contaminación, es muy molesto y nos afecta a todos. Así que lo que quiero dejar en claro es que sí se está trabajando, se está trabajando con una cosechadora, creo que hay una o dos que la trajeron de Córdoba, y eso lo que se está buscando es después, por una propuesta de una concejal, es utilizar eso como compostaje para después proveer al vivero municipal. Tiene un punto, me gusta eso. Es importante porque se utiliza todo eso que se va sacando, tengo entendido que se sacan más de 20 camiones por día de repollitas de agua, y todo eso la idea es hacer un gran compostaje para proveer al vivero municipal. Eso está bueno porque entonces no se traslada hasta Colastiné y se lleva y, digamos, se disminuye la huella de carbono. Bien. Bueno, Paula, agradecerte por tu tiempo. Una fecha determinada no podemos darnos de cuándo el lago va a estar limpio, de manera completa imposible saberlo. No, la verdad es que vamos a contra el reloj, se reproducen más rápido de lo que podemos sacar, pero bueno, va avanzando y va mejorando la situación, por lo menos ahora se ve el espejo de agua. No, y se valora obviamente que desde el municipio también se contacten con ustedes, que en definitiva la gente que sabe, que ha estudiado y que se especializa en el tema. Así que un punto a favor. Y lo que esperamos es que empiece el frío, entonces disminuyen un poco la reproducción y nos calman un poco la sensación térmica en Santa Fe. Sensación térmica que está en 38.7, te cuento por las dudas. 38 grados, 7 décimas, la temperatura está ahora. La sensación térmica, repito. Paula, querida, muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a todos, un beso para todos. María Paula Getar, bióloga ella, nos contó sobre la situación que está viviendo el lago del Parque del Sur ya desde hace varios meses, con todos estos repollitos que de a poco se van a sacar.